Ok, en el siguiente tutorial vamos a aprender a hacer el efecto reveal o de revelar, ¿cierto? Que bueno, es un clásico de la animación, siempre hay que saber hacerlo porque la gracia de este procedimiento es que funciona sobre cualquier tipo de imagen, ya sea un archivo PNG con canal alfa, un video incluso, o en este caso un archivo de Illustrator de tres capas diferentes, ¿cierto? Donde vamos a aprender a aplicar este efecto, recuerden que si se trata de shape layers, la shape layer tiene su propia manera de crear esto, ¿cierto? Que es el trim pad, pero esta opción que vamos a ver es más genérica, ¿cierto? Y se puede aplicar sobre cualquier imagen como decía recién. El primer ejemplo que vamos a hacer es este que estamos viendo que es un archivo de Illustrator con tres capas, si se fijan acá en los archivos del tutorial hay uno que dice para hacer, ese es el que no tiene el efecto aplicado, ¿cierto? Por ende aquí vamos a trabajar, ¿ok? Y recuerden que abajo está el mismo pero ya está terminado en este caso y ya tiene aplicado todo lo que vamos a aprender a hacer. Así que recuerden, le hacen doble clic al que dice para hacer y ahí comenzamos con el tutorial. Ok, bueno, lo que hice yo en este caso fue simplemente importar el archivo de Illustrator, ¿cierto? Como composición reteniendo el tamaño de la capa, Composition Retain Layer Size. Y además le apliqué un efecto aquí a cada una de las capas. Le apliqué un preset de Background, ¿cierto? Le apliqué el Fog Light. Por ende, cada capa tiene estos tres operadores, Fractal Noise y Tritono. Con el Tritono yo le cambié el color al Fractal Noise, ¿cierto? Pero es simplemente un efecto animado, ¿cierto? Que es el que hace que esta textura se muera. Por ende, para hacer el efecto Reveal, lo primero que voy a hacer es apagar la letra K y la palabra Bross para concentrarme en esta capa que es el marco, ¿ok? Y creo que es una figura muy sencilla que me va a servir para explicar en primera instancia el procedimiento, ¿ok? Lo primero que hay que hacer para hacer el efecto Reveal es seleccionar la capa y dibujar sobre ella un path con la pluma, ¿ok? Vale decir, voy a dibujar una línea que va a marcar en qué sentido yo quiero que este elemento se revele. Lo único que tiene que tener presente es que no debe cerrar el path, ¿vale? Es decir, cuando aparece ese circulito y yo hago clic, lo que hace el programa es cerrar. Tengo que moverme lo suficiente para que ese círculo desaparezca y hacer el punto ahí para que esto no quede cerrado, por ende no se convierte en máscara. Luego, puedo tomar este punto y ponerlo ahí para que se cierre, ¿cierto? Visualmente, pero de todas maneras esto sigue siendo un sendero nomás. No se transformó en una máscara, ¿ok? Es bien importante ese paso porque de esta manera funciona el path. Si ustedes se fijan, sobre el marco yo dibujé este vector, ¿cierto? Con la pluma y ahora dentro de la capa tengo una categoría que se llama mask, ¿ok? Que sería este vector que acabo de dibujar. Luego de eso, lo que debo hacer es ir a buscar aquí a efectos y preset un operador que se llama stroke, que está en la carpeta generate, ¿vale? Para los que tengan el programa en español, la carpeta se va a llamar generar, ¿cierto? Y el efecto se llama trazo, si no me equivoco, chequenlo, pero en inglés se llama stroke. Ahí está. Tomo el efecto y se lo aplico sobre la misma capa donde dibujé el path, ¿vale? Por ende, se va a aplicar ahí, luego del otro efecto que ya tenía puesto, esa capa, ¿cierto? El stroke. El stroke es un efecto que sirve para darle pixeles a los vectores como en este caso fue ese path que dibujé. Si ustedes se fijan, automáticamente me dice que el path que va a utilizar va a ser la máscara 1. Claro, porque es la única máscara que tiene esta capa, la máscara 1. Si tuviera más máscara acá, se aplicaría acá, yo podría decidir cuál es la máscara que quiero que utilice. Pero más importante que eso es que el brush size o el grosor de la brocha, ¿cierto? Si yo le doy un valor, fíjate, empieza a crecer. Voy a colocar esto en el canal alfa, lo coloqué en color negro, ¿cierto? Y el brush size lo que tengo que hacer es engrosarlo de tal manera que tape los pixeles que yo quiero que se revelen. En este caso, con ese grosor es suficiente. Tiene otros parámetros más como el hardness, podría dejarlo en 100 también, que es la dureza de la brocha, ¿cierto? Pero lo importante en este caso es que los pixeles cubran los... Perdón, el grosor de la brocha cubre los pixeles que yo quiero que se revelen, ¿ok? Si es que la capa por algún motivo fuera blanca, tú puedes cambiarle aquí el color también y colocarle el color que más te acomode para que establezca un buen contraste con la imagen original. Ahora, luego de eso, tú te puedes dar cuenta que hay dos parámetros más acá. Uno que se llama start y uno que se llama end, que simplemente van a determinar cómo se comporta esta línea en términos de revelado, ¿vale? Ahí estoy moviendo el start, que parte en cero, ¿cierto? Y aquí estoy moviendo el end. Simplemente la diferencia entre estos dos para este caso va a ser desde donde se revela la imagen. Y recuerda que el programa considera como start también el primer punto que dibujaste cuando dibujaste el vector. Pero nosotros lo que necesitamos es que la imagen se revele, no que se tape con estos pixeles. Por ende, aquí en paint style tenemos que cambiarle de on original image, sobre la imagen original, ¿cierto? A reveal original image. Y cuando cambies el modo, momentáneamente te va a parecer que desapareció el efecto, ¿cierto? Pero la verdad es que ahora el start, fíjate cómo funciona, permite revelar la capa. Voy a apagar la máscara mientras tanto con ese botón, ¿cierto? Para que se pueda ver bien que el start me va a permitir hacer que este objeto aparezca en esa dirección, por ejemplo. Y el end, lo mismo, pero al revés, ¿cierto? Yo podría partir así y hacer que el objeto se revele en esta dirección, ¿ok? Por ende, lo siguiente simplemente es animar uno de estos parámetros. Yo voy a animar el start, ¿vale? Al principio le voy a decir que esté en 100 para que la imagen no esté presente, ¿cierto? Y le hice un keyframe al principio porque tengo el playhead puesto ahí, ¿cierto? Apreto la U y voy a ver ahora que en el stroke, ojo que ahí está el fractal no es animado también. Pero en el stroke me voy a dar cuenta que ahí el start ya me muestra que tengo el primer keyframe. Y le voy a decir que más o menos en el frame 50, este start haya pasado de 100 a 0. ¿Qué es lo que tengo entonces? Animación de este parámetro que permite que el marco se revele de esta forma. ¿Ok? Ese principio se puede complejizar de varias maneras diferentes. Aquí lo voy a colocar un poquito más rápido, por ejemplo. Y un poquito más rápido todavía. Y bueno, el principio siempre va a ser el mismo. Recuerda, primero dibujas con la pluma sobre la capa, teniendo seleccionada la capa, dibujas el sendero por el cual quieres que se revele el objeto. Después aplicas el efecto stroke. El efecto stroke le das a su atributo brush size un grosor tal que te permita que se engrose la línea y que tape los pixeles que quieres revelar. Luego le cambias aquí en paint style el modo para que utilice reveal original image. Y luego animas start o end, uno de los dos nomás es necesario, para que se provoque este efecto que estamos viendo en pantalla. Ok, lo siguiente que voy a hacer es animar ahora la letra K. Voy a repetir el mismo proceso simplemente para que te quede bien claro, ¿cierto? Ahora apagué el marco, seleccioné la letra K, selecciono la letra K, selecciono la pluma y voy a dibujar el sendero por el cual quiero que esto ocurra. Voy a dibujar una máscara para ese palito de la letra K y voy a dibujar otra diferente, fíjate, para esta parte de aquí. Perdón, ahora sí. Voy a dibujar otra diferente para esta parte de la letra, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño manejador de V100 y voy a salir por acá. Y ahora a continuación voy a modificar el manejador de V100 y apreté Alt, ¿cierto? Para que se quiebre el manejador y yo poder usarlo de esta manera. Y fíjate que ahí estoy marcando la ruta. Recuerda que también siempre es importante darle un... aquí estoy en la letra K, ¿cierto? Me puedo meter dentro y le puedo dar un contraste mejor ya que el color rosado no me sirve mucho. Voy a elegir un color verde para que me muestre por dónde pasa el vector, ¿cierto? Es más fácil trabajar de esta manera. Y ahora a este vector, ¿cierto? Lo voy a modificar para que pase ahí por el centro y listo. Fíjate que la diferencia entre la animación que hicimos recién con esta que vamos a hacer ahora es que en esta ya estoy utilizando dos máscaras diferentes. Por ende, cuando apriete el efecto Stroke y lo aplique, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que el Path lo identificó como la máscara 1, ¿vale? Es decir, en este caso la máscara 1 es la máscara azul, ¿vale? Y yo necesito que sean ambas máscaras. Así que acá en el efecto Stroke le voy a decir que sean todas las máscaras. Fíjate, hay un botón que se llama All Mask, ¿vale? Ahí se activa también otro botón que se llama Stroke Sequentially, que vale decir que primero se revele una máscara y después otra. Pero ya vamos a ver cuál es el distinto de esas dos cosas. Lo siguiente entonces es darle al Brush Size un grosor tal que tape la imagen, ¿vale? Ojo que se ve raro ahí el Stroke porque se ve con el fondo, con el estilo de capa que tiene aplicada la layer, pero no influye en el resultado final. Así que tapé y ahora cambio el Paint Style por Reveal Original Image y fíjate que ahora el Start va a funcionar de esa manera. Y si quiero que se escribe en la otra dirección voy a ocupar el End para que parta así, ¿cierto? Se escriba esa primero y después esa, ¿vale? Dos máscaras, solamente que tuve que ponerle acá que utilizar todas las máscaras en vez de una sola porque, claro, estaba compuesto por dos máscaras diferentes. Por ende, lo que voy a hacer a continuación es animar el End, igual que recién le voy a dar un Keyframe al principio de la línea de tiempo, luego aprieto la U. Voy a cerrar la animación del Fractal Noise y voy a ir a la del Stroke, que ya me muestra que tengo el primer Keyframe donde no se ve la imagen. Y ahora en el Frame 50, más o menos igual que en el marco, le voy a decir que el End pasa a 100. Por ende, ya tengo animado este objeto, ¿vale? Hay una pequeña imprecisión ahí, fíjate, que tiene que ver con eso. Se puede arreglar fácilmente corriendo un poco. Bueno, hay varias cosas. Primero, podría decirle al Hardness que no fuera 79, sino que fuera 100 para que sea más duro el trazo, ¿cierto? Y también puedo correr un poquito el vector acá, precisamente para que, perdón, este, para que se ajuste más a los límites de la línea, ¿vale? Por ende, ahora sí tengo terminada la letra K, ¿vale? El distinto que tiene en este caso, ¿cierto? Simplemente es que... Ahí voy a hacerlo más rápido. Son dos máscaras en vez de una. Si prendo ahora el marco ya me voy a dar cuenta que tengo ambas cosas apareciendo con el efecto Reveal, ¿ok? Ahora voy a volver a apagar el marco y me voy a concentrar en la letra K, como estoy trabajando. Donde primero aparece el palo vertical de la letra K y después los otros dos, ¿cierto? Pero fíjate que acá hay un asunto que se llama Stroke Sequentially, que precisamente si yo lo apago, ambos objetos van a aparecer al mismo tiempo. Te fijas, ahora se dibuja al mismo tiempo el palito de la letra K con los otros dos de acá al lado. Si yo lo prendo, primero va a ser uno y después el otro. Es un detalle, ¿cierto? Pero depende de lo que esté haciendo. En este caso yo lo voy a dejar así. Voy a apagarle el Sequential y voy a hacer que aparezcan todos al mismo tiempo. Ok, y para finalizar voy a hacer la tercera capa que me queda, que es un poquito más compleja, que es la palabra Bross. Voy a apagar el marco y la letra K y voy a prender la palabra Bross. Y lo complejo que tiene en este caso es que voy a tener que dibujar cuatro máscaras, pero en realidad el procedimiento va a ser el mismo que en la anterior. Tengo que seleccionar aquí Bross, me coloco al principio la línea de tiempo, va a asegurarme, elijo la pluma y dibujo primero el path para revelar la letra B larga, ¿cierto? Voy a ir haciendo ahí con los manejadores de decir que necesite. Voy a hacer otro acá, otro acá. Seguramente no me va a quedar bien la primera vuelta, pero acuérdense, no cerrar. Cuando aparece ese circulito es porque se va a cerrar y se va a transformar en máscara. No necesito eso, necesito que sea un path. Vale decir que no cierre para que el programa lo interprete como un sendero más que como una máscara. Ahora voy a... Tengo que cortar esta máscara porque si sigo dibujando acá con la máscara va a seguir dibujando la misma de reciente, ¿fijas? Entonces ahora tengo que dibujar otra máscara. Voy a partir al revés. Ahí, ahí. Eso. Una máscara diferente. Ahí está. Esta máscara la voy a arreglar un poquito. La voy a equilibrar ahí con Alt. Ahí, ¿cierto? Lo voy a cambiar el color de esta máscara. En general no me gusta trabajar con colores que ofrecen un contraste malo. Siempre busco el mayor contraste posible para ver exactamente por dónde está pasando. Y bueno, por ahí está bien. Recuerden que es un sendero nomás. Ahora voy a ir con la letra O. Voy a dibujarla por acá, por aquí. Manejador debe cierre. Manejador debe cierre. No cierro, sino que termino un poquito antes y por último después tomo este punto. Y lo ubico por acá. ¿Vale? Ahora finalmente dibujo el último que es en la letra S. Manejador debe cierre. Manejador debe cierre. Listo. Ya tengo la palabra Bross cubierta con cuatro máscaras diferentes. Fíjate que cada una está asociada a un color. La primera la voy a cambiar a un color azul, ¿cierto? Me voy a identificarla bien. Pero en general el orden en que yo dibujé, ¿cierto? Se va a respetar acá y también en el orden de los puntos que fui generando. ¿Vale? Esta la voy a dejar en amarillo. Y recuerda que por ahí está. Lo mismo. Aquí, independiente que tenga cuatro capas, aplico igual el efecto Stroke sobre la capa. Y le doy un grosor al Stroke. Fíjate que el Stroke solamente está funcionando sobre la letra B. Pero ya sé que yo le podría cambiar a la máscara 2, 3 o 4. O mejor aún, a todas las máscaras. ¿Vale? Y le voy a tener que dar un poquito más de grosor aquí en Brush Size para que tape también a la letra R, que se yo. Y se meten unas capas con otras. Ya lo voy a corregir. Voy a ver cómo lo puedo mejorar esto, ¿cierto? También recuerden que el Brush Hardness también podrían subirlo a 100. Y ahí no va a tener que darle tanto grosor. Vamos a ver cómo andamos ahí. Lo siguiente es cambiar el On Original Image por Reveal Original Image. Y ahora caer en la cuenta de cómo va a funcionar aquí la aparición. Yo creo que aquí lo que hay que animar es el End. ¿Por qué? Para que parta así. Y después se escribe una por una las palabras. ¿Vale? Así que el End, fíjate, lo llevo a cero. Le hago el primer keyframe. Aprieto la U acá abajo para que me muestre los keyframes. Cierro los del Fractal Noise y tengo el primer keyframe del Stroke ahí expuesto. Me voy a ir al frame 50. Le voy a decir que ahora el End pasa a 100. Por ende, ahora tengo animada la aparición de estos objetos. Si no, quiero que sean más rápidos. No puedo colocar de esta manera. ¿Qué sé yo? Y listo. Esto se aplica sobre cualquier objeto. ¿Vale? Voy a aprender las otras dos capas y voy a caer en la cuenta que ya tengo la animación. Voy a cambiarlo aquí a un cuarto para que lo cargue un poquito más rápido. Ya tengo la animación, ¿cierto? Si quiero que aparezca primero la letra K, por ejemplo. Y después el marco. Y después Bross. Bueno, podría ir haciéndole ahí esta pequeña. O moviendo los keyframes como tú quieras, ¿cierto? Pero en este caso ahí va primero la K. Después el marco. Y después la palabra Bross. Un poquito antes la palabra Bross. Y ahí está. Listo. Recuerden que la palabra Bross, si yo le cambio el Stroke Sequential, y fíjate, van a aparecer todas las letras al mismo tiempo. Pero en este caso a mí me agrada más que sean secuencialmente para que aparezca una después de otra. Como una palabra en el fondo se va a leer en el orden que nosotros la estamos estableciendo. De eso se trata. Ahora te estimamos. Aquí en el ejercicio hay otra composición que se llama Logo Insomnio, que es bastante más compleja, ¿cierto? Porque son más capas. El material para hacer este ejercicio está en la carpeta del tutorial, ¿cierto? Si lo buscamos acá, vamos a encontrar que en la carpeta Footage Media van a encontrar el logo, que es el que acabamos de utilizar, ¿cierto? Pero también el logo Insomnio, gráfica de mi colega Marcela Martínez, donde hay ocho capas diferentes, ¿cierto? Donde yo tendría que aplicar este efecto que está acá, ¿cierto? Y bueno, todo el tema del fondo y algunos objetos 3D opcional, ¿cierto? La idea de este tutorial es aprender a utilizar bien el efecto Reveal, que siempre salva montones, ¿cierto? Porque es bonito y permite hacer este efecto que se puede aplicar sobre cualquier imagen.